nos apetece coger alguno de estos y apretar muy fuerte apretas muy fuerte mira ese con el ingenuo de esto ahí está una banana porque está tomando el sol ese, no tiene sentido oh, míralo oh, yes yes quiero ese que no tiene brazos es un torso es una esfera Puma oye, que ya está bastante gordo encuentra a Yuzu hijo de puta es súper bonito, eh